El 2014 fue un año lleno de sacrificios. Compañeros de clase, hijas, hijos, padres de familia, perdieron sus vidas por nuestra Venezuela. Hubo más de 3.000 detenidos, cientos de ellos aún siguen en régimen de presentación, y algunos todavía luchan por nuestra libertad tras las rejas. La inestabilidad política y la falta de liderazgo es uno de los principales cambios que debe ocurrir en nuestro país. Necesitamos un liderazgo de verdad en el cual todos los venezolanos podamos crecer. Necesitamos una verdadera renovación de poderes. Esperamos para este año que tengamos políticas económicas de acuerdo con la situación del país. No queremos improvisaciones, no queremos más excusas como las guerras económicas. Queremos asegurar una estabilidad laboral donde podamos ahorrar e invertir en nuestro país.